Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión les traigo mi top 10 de libros favoritos leídos durante el 2020. Como cada año hago el recuento de los 10 mejores libros que estuve leyendo y casi siempre me baso en los que les pongo 5 estrellas porque es muy raro que yo le ponga 5 estrellas a un libro a menos que haya generado un impacto muy muy grande en mí. Así que vamos a ver cuáles fueron esos libros tan especiales para mí durante este año tan caótico. Y como en años anteriores no hay un orden jerárquico, así que no es como de que el que menos me gustó al que más me gustó. Así que bueno, vamos a empezar con esta lista. El primero del que les voy a hablar es el manga de Sakura Card Captor. Los empecé a leer hace un año exactamente, casi a principios de año. Empecé con los dos primeros, luego me compré el 3 y el 4, pero con esto de la pandemia ya no me pude conseguir los otros y hasta apenas ahorita me compré el 5 y el 6 que apenas los voy a comenzar a leer porque es una historia de la que le tengo mucho cariño porque yo crecí con el anime. El anime me gusta muchísimo, es una de mis caricaturas favoritas. La verdad es que es una historia que me encanta, que es súper linda, que habla de diferentes manifestaciones del amor, tanto del amor como pareja, el amor entre familia, el amor de un padre a su hija, entre amigos. Bueno, es como un mundo donde todo es amor y eso es algo que me gusta mucho. Y bueno, para los que no estén tan familiarizados con esta historia, que creo que la mayoría ya lo estamos, pero para los que no estén familiarizados con esta historia, les cuento que se centra en Sakura Kinomoto, una niña de 10 años que libera unas cartas mágicas que estaban dentro de un libro en su casa. El guardián de este libro y quien protege estas cartas, que se llama Kero, le habla sobre el poder que estas cartas tienen y que ahora que se han esparcido, ella es la responsable de volverlas a capturar y traerlas dentro del libro y no haya consecuencias trágicas en la tierra. Así que cada uno de los tomos va a ir narrando las aventuras de esta niña y el paso que ella va a ir dando para ir capturando todas esas cartas. Entonces, bueno, yo no estoy acostumbrada a leer mucho manga, debo ser sincera, pero estos me encantan, me gustan muchísimo. Además, las ediciones son súper preciosas. Ya en mi Instagram les he estado enseñando como los otros libros, pero sí, están súper súper bonitos. Otra de las grandes lecturas que me encontré durante este 2020 es La Fosa de Agua de Lidiet Carrión. Este libro tiene una reseña en específico, una reseña que me costó mucho trabajo hacer por los temas que este libro trata. Así que pueden ir a ver esta reseña que se las voy a dejar por aquí arribita pues para que sepan más a fondo de qué trata este libro, pero a rasgos muy generales hablas sobre la situación de las desapariciones y feminicidios en una zona específica en el Estado de México. Entonces, al ser un texto periodístico, recaba mucha información de testimonios de las familias de víctimas reales. Entonces se vuelve un libro muy humano y con el que de alguna manera logramos empatizar con este dolor a las que estas familias se enfrentan. Creo que es un libro que todos deberíamos leer en algún momento para entender la magnitud del problema al que muchas mujeres nos enfrentamos con el simple hecho de salir a la calle. Entonces creo que es un libro que no podemos dejar de lado. Es muy fuerte, sí, pero es una lectura muy, muy necesaria. Aquí nos vamos a encontrar todo tipo de lecturas porque realmente mis lecturas son muy, muy variadas. Como pueden ver, como empezamos. Y el siguiente libro del que les quiero hablar es el Tiempo Recobrado que pertenece a estos siete libros de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, del cual ya tengo una reseña de Por el Camino de Swan y tengo un video hablando de los siete libros. Creo que a este libro le puse cinco estrellas precisamente porque culmina de manera perfecta lo que es todo este recorrido que Proust hace a través de sus recuerdos, de sus memorias. Y como al momento de culminar este libro dice Quiero comenzar a escribir mi historia, que es como el comienzo de lo que es El Camino de Swan. No son libros sencillos de leer, debo decir, yo me tardé muchos años y de no ser por la pandemia quizás todavía no los hubiera terminado. Pero ahí les hablo más en específico sobre estos siete libros y también sobre este y el impacto que tuvo en mí. Así que si quieren ir a ver esas reseñas, pues las pueden encontrar aquí en mi canal. Otra de las grandes lecturas que tuve este año y del cual también hay una reseña en mi canal es Cómo acabar con la escritura de las mujeres, escrito por Johanna Ross. Ahí también me explayo lo suficiente como para poder hablar de este libro y de todas las razones por las cuales me gustó. Pero bueno, para los que todavía no han visto ese video, se trata de un único ensayo que nos habla de la situación histórica de la mujer en el mundo de la literatura como creadora literaria. Todos los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar y cómo incluso la academia y los cánones de literatura pues no le dan el apoyo suficiente a las mujeres para poder escribir. Y como le dije en ese video, a pesar de que es un libro que fue escrito hace ya casi 40 años sigue estando muy vigente por el mismo tema de lo difícil que es para las mujeres escribir en estos días. Así que si estamos muy interesados en este tipo de ensayos, creo que les va a gustar mucho. Este también fue el año en que estuve leyendo muchísimas, muchísimas biografías de las hermanas Bronte y creo que si me lo hubiera permitido hubiera metido todas las biografías en este top pero me permití solo meter dos y una de ellas es mi favorita. Creo que es uno de los libros más completos que he leído de ellas y es El Gabinete de las Hermanas Bronte, escrito por Deborah Lust, en el que a través de nueve capítulos y mediante objetos personales de cada una de las hermanas nos va contando la biografía de ellas y al mismo tiempo que va contando esta historia de las hermanas que pues ya de alguna manera ya conocía por otros libros que he leído de ellas también va metiendo como situaciones de las novelas de ellas como Jane Eyre, como Cumbres Borroscosas, Agnes Grey, la inquilina de Wynne de Winfell Hall. Así que cuenta cosas fantásticas de todas ellas y de cómo fueron fuente de inspiración incluso para sus novelas. Me gusta mucho este libro y me costó mucho trabajo de conseguirlo pero es una de las mejores biografías que me he encontrado de ellas entonces si quieren leer más sobre estas hermanas creo que es un libro que yo les recomendaría mucho. Sí es difícil de conseguir pero pues si lo pueden encontrar adelante, no duden en comprarlo. Y dejando de lado a las hermanas Bronte vamos ahora con Frank Kafka y La Condena. Esta edición que tengo de Porrua tiene lo que es la novela del castillo, tiene La Condena y tiene La Gran Muralla China. De estos La Condena es un relato súper cortito. Hay quienes dicen que podría pasar como cuento, otros que como novela corta pero ya cuando hablemos de la diferencia entre uno y otro ya les hablaré un poquito más de eso. Yo lo consideraría más como un relato incluso. Pero hablando a rasgos muy muy generales de esta obra y por qué me gustó tanto es por lo siguiente. Mediante un intercambio de cartas, nuestro personaje principal llamado George Bedelman le oculta a su mejor amigo detalles de su vida y de cómo le está yendo muy bien que incluso está próximo a casarse con su prometida. Esto porque parece ser que a su amigo no le está yendo tan bien en San Petersburgo y como que no quiere alardear como de estos éxitos que él sí está llegando a tener. Pero al final decide contarle que pues está muy enamorado y que sí se va a casar próximamente. Realmente él no ve eso como algo muy malo. En una de las situaciones que van ocurriendo en esta novelita, en este relato que va ocurriendo de manera muy 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 rápida, en una discusión que George Bedelman tiene con su padre pues se entera de que él ha intercambiado también correspondencia con este amigo y entonces le empieza a cuestionar sobre muchas decisiones que él ha tomado sobre su vida y cómo realmente no está conforme incluso con la prometida de su hijo. De ahí pues van a ocurrir otro tipo de situaciones que nos van a llevar al fatídico desenlace de esta novela y por lo que la leí fue porque se dice que Kafka escribió este relato en prácticamente una o dos noches y esto que fue un ejercicio de liberación de alguna manera llamarlo una catarsis porque él como sabemos él también tenía muchísimos problemas con su padre, la relación con él no fue muy sencilla entonces de no haber escrito este relato Kafka incluso pudo haberse suicidado es lo que se cuenta en el mundo de los chismes literarios y si realmente uno cuando está leyendo este relato y cuando estás al momento de la discusión con el padre de verdad hay momentos que son tan fuertes que te cansan de estarlos leyendo pero pues tiene mucho que ver con estos momentos que Kafka realmente vivió con su padre pero creo que si le dan una oportunidad es un relato súper cortito incluso lo pueden encontrar en redes por si no quieren comprar el libro pero pues sí es un cuentito que yo relato, cuento, novela corta que yo recomiendo mucho. El siguiente libro es de uno que también acabo de hacer una reseña muy muy recientemente que la van a encontrar también aquí arribita y es Entre los rotos de Alaide Ventura Medina ahí les cuento todo, todo acerca de este libro pero lo que me gusta es el ejercicio creativo que se hace a través de fotografías el poder contar historias es algo que me gusta mucho yo realmente nunca había hecho este ejercicio y quiero intentarlo para poder volver a desarrollar mi escritura creativa pero sí es un libro también que recomiendo mucho como pueden darse cuenta está súper cortito entonces así como yo se lo leen en una o dos noches el siguiente libro tiene que ver con las hermanas Bronte y se llama The Brontes de Anne Doherty y es una biografía ilustrada creo que está pensada principalmente para niños para poder conocer mejor la historia de estas hermanas desafortunadamente no he encontrado este libro en físico pero lo compré para mi kindle pero siento que no se disfruta igual por lo mismo de estas ilustraciones son tan bonitas que quisiera poder tenerlas aquí para poder mostrárselas pero igual les voy a estar dejando algunas imágenes por aquí y creo que es un libro súper bonito para poder regalar a los niños yo si tuviera la oportunidad se lo regalaría a todos los niños a mi alrededor y cuenta precisamente todos los eventos más importantes de estas tres hermanas desde el momento del nacimiento de sus hermanas mayores hasta el momento en que Charlotte fallece pero deja reflexiones muy muy bonitas acerca de todo lo que estas tres hermanas tuvieron que pasar para poder en primera poder trabajar como institutrices y luego para poder darse a conocer como escritoras y ya casi para terminar ahora vamos con el libro Beloved de Toni Morrison este libro lo leí porque hace algunos meses quise hacer como estas lecturas acerca de los premios Nobel porque tengo muchísimos pendientes por leer no pude seguir con esa dinámica porque vinieron muchos cambios en mi vida y la verdad es que no tenía el tiempo necesario para poder estar leyéndolos como en un principio yo había planeado leía las primeras cinco autoras que me había propuesto eso sí lo conseguí y Toni Morrison está entre ellas pero espero poder retomar esta dinámica más adelante porque quiero hablarles de estos libros que estuve leyendo y quiero al menos seguir avanzando con mi lista de premios Nobel y bueno esta novela me gustó muchísimo también porque está basada en un hecho real ya que está inspirada en la vida de la esclava afroamericana Margaret Garner incluso si buscan en Wikipedia la historia de esta mujer se van a impactar muchísimo por todos los eventos que ella tuvo que pasar en un momento que era decisivo para la esclavitud y la abolición de esta misma en Estados Unidos y bueno en la novela de Beloved tenemos a nuestra protagonista que es Seth quien es una esclava que huye de Ohio pero que gracias a la ley de los esclavos fugitivos del año de 1850 la cual apoyaba a que sus dueños los buscaran y los capturaran de nuevo ella es de nuevo encontrada por precisamente sus dueños y las personas que la ayudan a buscarla entonces ella de alguna manera ya sin una salida para poder ser libre toma la muy muy fuerte y difícil decisión de matar a su hija de dos años antes que permitir que ella también se vuelva una esclava este evento tiene muchísima relación con lo que Margaret Garner vivió también y que le trajo muchísimas consecuencias legales durante muchísimos muchísimos años volviendo a la novela ya una vez que estos esclavos ya han sido liberados una mujer va a llegar a casa de Seth alegando ser su hija quien ahora se hace llamar Beloved esta historia cuenta con muchos elementos fantásticos en el que no sabes en qué momento estás cayendo en la realidad y en estos eventos paranormales, sobrenaturales por llamarlos de alguna manera pero que retrata muy bien toda la esclavitud que estas personas vivieron durante esa época es un libro que me marcó mucho principalmente por este evento real en el que está basado y a raíz de este libro pues me puse a investigar más sobre esta mujer y también toda la situación que ella vivió Toni Morrison se basa únicamente en este evento para poder ella desarrollar su novela en realidad no es como narrar todos los eventos que esta persona real vivió pero sí toca temas también muy muy fuertes también acerca de la situación de la mujer que pues también ser una esclava negra también era una situación muy muy difícil porque también eran constantemente violadas y de alguna manera entiendes que es lo que Seth quiso evitar en su hija porque pues ella lo vivió prácticamente desde que nació así que también es una novela que recomiendo muchísimo que no es fácil de leer por la carga emocional que trae pero que creo que es realmente una obra maravillosa y por último tenemos la que fue mi última lectura del año lo terminé de leer el 30 de diciembre y en realidad se trata de una relectura pero no podía dejarlo de lado en este top 10 y es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro para este voy a hacer una reseña en específico porque hay mucho de lo que quiero hablar sobre este libro para mí Elena Garro es uno de los mejores regalos que nos ha dejado la literatura mexicana y es que esta novela tiene un narrador muy muy particular que es Ixtepec, un pueblito de México a través de la voz de este particular narrador conoceremos la vida de los habitantes de este pueblito y nos va a narrar también cómo es cuando la regencia del general Francisco Rosas se apodera de este pueblo esto durante la guerra cristera que ya más adelante entraremos a detalle con todo este contexto histórico y bueno, mientras él y sus hombres asumen el control de Ixtepec pues nuestro narrador nos va a ir contando también la percepción de los habitantes, cómo ellos están viviendo esta situación y vamos a tener un personaje muy muy particular del que Rosas está enamorado que es Julia no podemos olvidar a Julia porque ella es pieza importante para el desarrollo de esta historia así que esperen muy pronto la reseña de este libro porque en serio tengo muchísimas cosas que hablar acerca de él y bueno, estos fueron los 10 mejores libros que yo estuve leyendo durante este 2020 son lecturas muy variadas que en algún momento disfruté muchísimo todas ellas me salvaron de la pandemia en algún momento excepto los primeros libros porque fueron los que leí antes de que todo esto se viniera pero gracias a este confinamiento pude terminar de leer los libros de Proust y me dio tiempo de poder leer tantas biografías sobre las hermanas Bronte del que también les estoy preparando un video así que cuéntenme ustedes aquí abajito en los comentarios cuáles de estos libros ya ustedes han leído o cuáles llamaría la atención leer en algún momento también cuéntenme cuáles fueron los mejores libros que ustedes estuvieron leyendo durante este año que ya terminó saben que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son Goodreads, Instagram y Twitter que son las que yo más utilizo y bueno, sin nada más que decir yo me despido y los estoy viendo para la siguiente ¡Bye!